El Papa pasó la tarde con artistas internacionales en el Vaticano y así lo recibió el cantante colombiano J Balvin. Son actores, músicos y directores de cine. Son cristianos pero no todos católicos. Quieren que el Papa les ayude a transmitir valores positivos a través de las artes. Y ustedes son los, perdonen la palabra, predicadores de la belleza. La belleza hace bien. Había artistas musicales del cine y del espectáculo de todos los continentes. Francisco estuvo con ellos dos horas y media y les dejó sobre todo un recuerdo imborrable. Para mí este es el Papa más cool que me ha tocado desde que yo nací. Yo creo que sí le gusta el reggaetón. Sí, él estuvo ahí hablando y estuvimos con muy buena conexión. También cada uno de nosotros pudo abrir su corazón y hablarle sobre cómo vemos el mundo. La reunión contó incluso con la presencia del mismísimo Jesucristo. Claro, el actor que representa al Mesías en una famosa serie. El camino del arte justamente permite conmover a las personas en una forma que a veces las palabras de ningún sermón en ninguna misa podrían lograr. El Papa Francisco ha dado un paso más y ha mantenido un diálogo sin discursos preparados con formas de arte más popular. Desde los dibujos animados hasta el reggaetón o las series. En Roma, Javier Martínez Brocal, Noticias Telemundo.